El 21 de diciembre, fecha de finalización del gran calendario maya, el cual estaría significando el fin de la era actual. Este año festejamos la medalla de oro de la selección mexicana de fútbol en Londres y aunado a los más grandes eventos que tuvo el Consejo Mundial de Lucha Libre y al reconocimiento de Amapola como un referente de México para la causa de las mujeres. Así es que recordamos con alegría en el festejo de 90 años de la mejor lucha libre del mundo. Consejo Mundial de Lucha Libre, pasión y gloria. Bienvenidos a nuestra casa. Estamos de celebración. Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más visitado en México. Recuerda que puedes disfrutar del contenido más diverso y completo en México. Seguimos trabajando por ti. Gracias por visitar todos los sitios de nuestra familia. Heraldo Media Group, nos encanta que nos visites. Heraldo Media Group, nos encanta que nos visite. Heraldo Media Group, nos encanta que nos visite. Muy buenas tardes, tengan mis niños y mejor las pasen a ustedes bienvenidos. Es un deporte de alto riesgo, ¿eh? Sean ustedes bienvenidos a Palitos y Bolitas Antinoticia de Confianza. ¡Yo! soy Carlos oigan, el nervio anda cundiendo en el campamento de Morena, especialmente en el de Marcelo, el candidato en discordia está sacando una jugada del libro de su mentor y ex jefe Andrés, ayer publicó en X que estaba muy preocupado por el proceso de las encuestas, con esto está, desde mi humilde perspectiva, arando el terreno para que pase lo que pase Marcelo salga bien, librado si gana, va a decir que no tiene quejas que todo se leó bien, y hasta le va a plantar un beso a Mario Delgado, y si pierde ya tiene la justificación porque desde el principio tuvo sospechas y dudas del proceso con eso puede justificar un poco armar una laraca, armar más desmadre y con eso poder negociar algún puesto bastante chido, o un nombramiento, si pierde la candidatura, lo que sea es la clásica jugada de AMLO ejecutada por Marcelo algo le aprendió al mañoso presidencial ¿no? cría cuervos y te sacaran los ojos a esta hora a esta hora mañana ya tendremos confirmado que Claudia será la elegida pero pues contrario a lo que pasó con la oposición a Morena tiene la decencia de terminar con el proceso que dijo que iba a tener en tiempo y forma no, la cosa es como son mis niños hay que decirlas como vienen personalmente veo muy difícil que Marcelo y compañía se vayan a salir de Morena porque digo su única opción viable y seria sería Movimiento Ciudadano y la neta no están por competir estos güeyes del naranja por la presidencia ni con Marcelo más aún Monreal podría apuntarle a la jefatura de gobierno el año que entra y Marcelo dice al Senado la siguiente legislatura y todos quedarían contentos por los próximos seis años todo parece que se termina acomodando al final esto de las candidaturas es como armar las mesas en una boda tienes que ver dónde pones a quién para que puedan estar en calma y pasarla bien así pasa más adelante vamos a platicar con Mónica Melty sobre las veces que las fuerzas del orden han matado a gente durante sus horas de servicio algo pues no tan padre no tan padrísimo que pasa en este lugar en la próxima hora te contaré la historia que te ponen entonces pasemos a esto ¿cómo se llaman? el mazapán roto en la piñata de la noticia ¿sí ponen mazapanes en la piñata? ¿no? qué idiota estoy güey ¿dónde aquí? ¿dónde papi? ¿aquí? ah mira sí güey ya sabes Ismael hace lo que quiere uno que llega uno que llega con tiempo nada güey nada más llegué me hizo así ¿no? así ya lo puse en el lugar ya mira con salivita quedó mejor fijado que lo que hizo Isma güey no más pero si tienen limoncito los que les sobró ahorita de los tacos que fueron güey estaría porque más pero se los llamamos vamos a ver 56, 36, 14, 5, 8, 6, 7 aquí tenemos la vía directa de estudios de comunicación con este programa mándanos sus mensajes para que lo podamos leer al aire y tengamos un poco la perspectiva si tienen su opinión acerca de un evento de relevancia nacional, ahora ese es el lugar al que tienen que mandarlo la expansión sin control de algunas especies exóticas, el mundo está creando amenazas para la naturaleza, las economías, la seguridad alimentaria y la salud humana, según dice la plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas o nombre tan elocuente, fácil de pronunciar que hasta se resbala de la lengua, esto es carnal el informe hace énfasis en la amenaza subestimada que representan estas especies exóticas invasoras y que subestima con costos anuales que sumaron 423 mil millones de dólares en 2019 4 veces más que en 1970, o sea en casi 50 años se cuadruplicó la cantidad de costos para estas especies exóticas invasoras en los centros para el control y prevención de enfermedades en Estados Unidos los infames CDC mandaron una advertencia sobre una extraña infección provocada por una bacteria come carne conocida como vibrio bilnificus que suele estar en aguas marinas cálidas hasta el momento hay casos graves en varias zonas de la costa este de Estados Unidos como Connecticut Nueva York, Carolina del Norte y Florida la bacteria hay para que nada más anden al tiro puede entrar al cuerpo humano a través de heridas abiertas que han estado en agua contaminada y por comer mariscos crudos o poco cocidos así que si andan comiendo camarón crudo aguas en Vietnam el departamento de salud Hanoi ha registrado 1129 casos nuevos de dengue en la última semana de agosto en total han diagnosticado 6693 casos desde principios del año incluyendo dos muertes que digo si me preguntan es una muy muy buen resultado siempre hay mortalidad con cualquier tipo de enfermedad pero que tengan solamente dos muertes de casi 7000 casos es un rango dentro de lo aceptable y aquí en Mexicalpan de las Tunas la COFEPRIS pidió a médicos generales personal de enfermería y pediatras tener cuidado con la aplicación de la vacuna tetravalente contra el dengue dengvaxia a niños menores de 9 años porque está indicada esta vacuna para seres humanos de 9 a 45 años pero al parecer hay doctores que se están poniendo creativos y la están poniendo a niños menores de 9 ejerciendo su profesión de manera irresponsable la neta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la famosa CEPAL también el crecimiento para la economía mexicana gracias al crecimiento en los Estados Unidos ya ven que ellos jalan la carreta mexicana y la llegada de inversiones extranjeras ligadas a la relocalización de empresas lo que conocemos como el Niersharing bueno y durante agosto el indicador de confianza del consumidor hecho por el Inegi y el Banco de México llegó a 46.7 puntos eso representa un aumento de 0.4% no, 0.4 puntos un alza anual de 5.9 puntos en total en agosto la confianza de los consumidores mexicanos sumó 5 meses con incrementos mensuales seguidos y tuvo su mejor nivel desde marzo del 2019 lo cual, pico, todo bien parece que ahí más o menos la llevamos bueno y durante el octavo mes del año léase, agosto se vendieron 113.873 coches nuevecillos lo que es un alza anual del casi 24% y el mejor dato para un mes para un agosto en los últimos 5 años digo, el año pasado se sabía por el tema de los chips y así que era un rollo no andar comprando un coche pero parece que ya están subiendo con las ventas lideradas por Nissan General Motors y Volkswagen en conjunto estas 3 empresas son el 42% de las ventas totales de coches nuevos en México era más 3 empresas tienen casi bueno, por ahí del 42% en fin oigan, este es el nuevo WhatsApp 5636 bueno, nuevo ni siquiera nuevo fue en su momento ya, ya no 5636 1465867 hola Carlos, buenas tardes aquí en la avenida Juárez avenida Pirineos se está hundiendo el asfalto Jesús, nuestro señor luego, ay que perdón y cada día se hace más grande ya tenemos el folio del reporte en el portal de la CEDMX desde el sábado pero pues no han venido es que seguro tienen cosas más importantes que hacer que andan arreglando la calle no, pues digo y aparte, luego eso yo creo que los encargados de los bachas pero te digo algo mi estimado, no sé también hay que hacerlo en la alcaldía ya iba a decir delegación en la alcaldía técnicamente el tema de las calles corresponde a las alcaldías técnicamente pero igual la CEDMX tiene algo ahí que ver o sea, la cosa es muy extraña al menos aquí en la Ciudad de México pero fuera de la Ciudad de México los municipios son los que se encargan del tema de las calles digo, no sé no está de más que también le digan a la Benito Juárez yo también voy a ganar la apuesta pues de hace más de un año sé quién será la elegida saludos fraternales para todo el equipo y en especial para Don Carlos muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo mi estimado yo la neta desde como 2019 20 ya se andaba perfilando y por ahí del 21 dije no, es que claramente va a ser mi niña Clau ¿verdad? solamente y se lo dije a Jesús Martín que le mando un saludo estaba diciendo que sí será que no será él como que todavía tenía dudas hace un par de años le dije tiene que ser Claudia por una simple y sencilla razón Morena quiere ponerse la bandera o colgarse la medalla de haber propuesto a la primer mujer presidenta de este país es lo único que les importa y lo van a intentar hasta el final de sus días porque Claudia es una pésima candidata pésima tiene la gracia de un elefante pero en fin así son como son las cosas oigan y sabían ustedes antes de que Carlitos no te muevas tanto hasta mareas oh pues prefieren así que me quede clavado en el piso este Juanquil no grite tampoco está bien ya no me voy a mover sabían ustedes mis niños que los mexicanos son cada vez más felices Jimena tú eres más feliz más que ayer pero menos que mañana ok esto no lo digo yo solamente ni Jimena eso es según Evinegi y su encuesta nacional de bienestar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía recientemente publicó los resultados del módulo básico de bienestar autorreportado en el cual se encargan de medir el estado de ánimo de la población en una escala del 0 al 10 y al último reporte de julio del 2023 los hombres reportaron un balance anímico general de 6.6 y mujeres de 6.2 pero ¿con qué estamos más contentos y menos contentos los mexicanos? de acuerdo con el estudio la población adulta está más satisfecha con sus ámbitos personales que con los públicos las relaciones personales y la actividad y ocupación presentan el nivel más alto de satisfacción con una calificación de 8.3 en contraste en el ámbito de lo público la seguridad ciudadana fue el ámbito con menor calificación con un 5.3 por edades quienes más se han sentido satisfechos con su vida en este 2023 fueron aquellos de 18 a 29 años con un 8.5 de 30 a 44 también con 8.5 bajó la calificación de 45 a 59 años con un 8.2 y quienes menos se sienten satisfechos son los adultos son los adultos mayores de 60 y más con un 8.1 además de la insatisfacción con la seguridad ciudadana los dominios con promedios por debajo de la satisfacción con su vida en general fueron el nivel de vida el vecindario el tiempo libre la ciudad y el país en la población de 60 y más la falta de vitalidad la salud y convivencia fueron algunos de los factores con motivo de preocupación por territorio las poblaciones que reportaron mejor satisfacción fueron Chihuahua Nuevo León y la Ciudad de México mientras que las que dieron puntajes más bajos fueron Oaxaca Michoacán y Morelos Antonio Anistro Heraldo Miria Grupo Ruta 2024 Vaya ámpula sigue levantando en el premio que el presidente haya estado ayer en el último informe de gobierno de Alfredo del Mazo hay que decir que es el único informe de gobernador al que Andrés ha ido o sea no ha ido ni a los de su propio partido ni fue a los de Claudia Alito anda trinando porque Alfredo osó abrazar al presidente y por eso lo quiere expulsar del partido wey ya que más le da o sea miren seguramente al rato me lo van a mandar de embajador ¿no? y si no es ahorita con Andrés pues cuando gane Claudia el año que entra van a ver si me lo mandan o a otro lado para que valga la pena porque si llega digamos o no gana Claudia el sexenio que entra pues nada más le va a haber durado unos cuantos meses haberse ido de embajador a algún otro país mientras esperan los resultados hay tensión les decía en el corcholataje mis escuincles porque mi niño Noroña se burló de Marcelo y su mensaje de preocupación la verdad es que Gerardo no perdona ninguna por eso me cae tan chido se andaba ahí burlando del mensaje que le estaba diciendo de Marcelo empezando el programa de que tenía preocupación y pues Noroña diciendo que le preocupa que haya personas que pongan la ambición personal por encima del bien del pueblo los mantendría informados un poco ahí como dejando claro hacia quién era el mensaje y en el acto de mayor incongruencia e hipocresía que he visto en muchos años diputados de Morena van a presentar quejas contra Xochitl y Galvez échense este trompo a la uña por actos anticipados de campaña hazme el cabor fabrón yo me imagino que todos se mordieron que todos los diputados que dijeron eso se mordieron la lengua casi para mandarlos a urgencias porque los reyes de los actos anticipados de campaña los que inventaron este proceso de las anteprecampañas el corcholatur se están quejando que el domingo le dieron una constancia a Xochitl y que dio un discurso o sea ya que les digo claramente los van a batear bueno oigan en el campamento naranja la cosa también se está calentando porque Agustín Basave quien es secretario del ayuntamiento de Monterrey que es donde gobierna Colosio e hijo le pidió al partido llegar a un acuerdo para ir en alianza con el Frente Amplio por México por ser necesario sumar a todas las fuerzas de oposición y así lograr vencer a Morena adelanto mi propuesta que en el momento adecuado se construya un acuerdo entre el Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano para que se realicen encuestas antes de la fecha de la elección y que el candidato o la candidata de oposición que esté abajo en la intención del voto se comprometa a declinar a favor de quien lleve la delantera bueno eso es un lado del partido hay quienes dicen sí güey vamos a intentar a ver si en algún momento nos unimos para no andar dividiendo el voto el otro dice que no Samuel García es uno de esos según él que son la segunda fuerza política del país cosa que es evidentemente una mentira y un poco ilustra lo engañados que viven los de Movimiento Ciudadano o sea creen que son más grandes de lo que en realidad son creen que con ellos solitos pueden competir para la presidencia cosa que no es verdad pero bueno mientras tanto el Instituto Nacional Electoral sus amigos del INE están proponiendo que su sede nacional o sea sus oficinas que están en Tlalpan y Periférico es ahí donde están las oficinas o sea el lugar de uno de los eventuales debates que hagan las candidatas presidenciales el año que entra rumbo a los comicios del 2024 el Instituto Nacional Electoral perfeccionó a realizar un debate en su sede ubicada al sur de la Ciudad de México en conferencia de prensa la consejera Carla Humphrey indicó que para ello se deberán erogar recursos y estamos pensando como innovación que uno de los debates sea justamente aquí en la sede del Instituto Nacional Electoral que nunca hemos tenido una un debate aquí y obviamente pues tendremos que erogar algunos recursos para tener cámaras adecuadas y todos digamos los medios de comunicación instrumentos adecuados para poder hacerlo en esta institución pero creemos que pues sería un tema muy importante poder tener al menos uno de los debates en la sede institucional nunca lo hemos tenido la celebración de uno de los debates entre los aspirantes dependerá de ellos pues también dependerá lo que nosotros queramos hacer en términos de debates que podemos tener muchas ideas pues corre por la cuerda de lo que quieran hacer las y los candidatos y sus representantes en este comité o comisión de debates que debemos crear porque pues esas decisiones se tienen que tomar por consenso y eso dificulta un poco pues la forma en la que se llevan a cabo los debates dónde van a ser cómo van a ser qué tiempo qué temas cómo van a hablar etcétera Al momento sólo el Frente Amplio por México ha definido a su representante para las elecciones del 2024 será Xochitl Galvez mientras que la coalición Juntos Haremos Historia dará a conocer a su abanderado este 6 de septiembre para Heraldo Media Group Marco Fragoso 56, 36, 14, 5, 8, 6, 7 vamos a ver algunos mensajillos que nos han hecho favor de mandarnos dice te traes unos dos aguacates para hacer un guacamole porfa este Simón de hecho hoy justo fui a comprar aguacates coincidencias de la vida ya sé que se estaban muriendo de curiosidad de si hoy fui a comprar aguacates o no a 80 baros 80 baros vamos a informarnos con tu muy chido Nauti y Coffee Time muy bien mi estimado que buena idea si we 80 baros el kilo así te la pongo hijo mío en fin todavía sigue que más quisiera yo como a 40 no llevaste tan clas bueno la que piña 50 me lleva la que me trajo buenas buenas con esta lluvia llegar casito un cafecito y ver tus atinases sarcásticas hacen mi tardecita mena saludos tío tío Charlie saludos mi estimado este muchas gracias y siempre un placer tenerles un poco de amenidad a esta hora de la tarde porque digo en ningún otro lado van a encontrar esta mezclita de notas tan cotorronas bueno este te espantaste Huguito todo estaba planeado tranquilo tranquilo aquí todo está planeado aunque parezca accidente o que salió medio trompicado así lo queríamos aunque la rieguen en cabina y Jeremy haga lo que se le da la gana así estaba planeado en Jalisco en Jalisco la ciudadanía ya podrá usar el nuevo sistema de juicios en línea mis niños la nueva plataforma está abierta a cualquier ciudadano que quiera presentar una demanda digital lo cual está pocas tuercas ahorrando así tiempo en procesos legales trámites burocráticos y han de saber tiene la misma validez y certeza que se lo hubieran hecho en persona vaya hasta que por fin se está tomando este asunto con un poco de seriedad porque si hay un poder a nivel nacional o sea federal y estatal que ha estado viviendo anclado en el pasado es el judicial sabes donde tráete 5 copias y todas firmadas en alcalce o sea una cosa estupidísima pero que pues digo poco a poco poco a poco saca copia de la copia y si no viene firmada es que te den y sellada y estatal bueno en lo que va del sexenio el robo a negocio ha crecido 17% contra el mismo periodo del sexenio pasado en un estudio hecho por la Coparmex encontraron que el robo a negocio el robo siendo uno de los principales delitos en este país tiene una cifra negra del 82.6% hasta poco más de 8 de cada 10 negocios nunca denuncia que fueron víctimas de robo pues digo porque saben que no va a pasar nada y luego hacer la denuncia es una monserga ni siquiera vale la pena y el robo en si tiene un grado de impunidad altísimo entonces como que no hay motivación ni siquiera como para andar denunciando oigan cada cierto tiempo nuestro país deja florecer el gran talento que varios servidores públicos tienen hoy les quiero presentar a Alicia Vázquez Luna ella es jefa de la policía de Cuernavaca ella se tiene que llevar una mención especial en todo este programa porque como encargada de la seguridad en Cuernavaca dijo que la ola de violencia que se está dando entre los límites de Cuernavaca y Temisco es porque las llamadas para reportar son posteriores al robo sí o sea güey es que son las cosas pues qué quiere güey que le llamen antes de que les roben o durante el robo o sea luego uno se sí güey o sea o sea carnal te están aquí robando sacando el dinero de la caja registrada no espérame güey deja nada más aquí 911 espérame señor oficial no o sea es que también estos luego uno se pregunta por qué hay ciudades hundidas en temas de violencia no de delincuencia y te pones a ver que los encargados de la seguridad son así de incompetentes y pues dices pues sí no pues obvio para que no me lo inventé las palabras el problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite diluirse se separan a veces van dos se separan y se van en puntos opuestos algunos a Altapalmira y otros se suben por la parota hacia la autopista gente idiota que llaman después de que le robaron el favor si de ver si ándale si tú piensas en una de esas es prevención del delito o sea tú crees que te van a robar y llamas de inmediato así ya en eso va llegando al ladrón ve a la chota y lo pueden arrestar porque ya si lo arrestan después me recargo en la pared no puede ser que sean tan imbéciles ya casi hazme el cabor fabrón la semana pasada mis niños hablamos con Mauricio Flores sobre como la delincuencia también encarece el precio de la canasta básica hoy nos vamos a enfocar en un producto en particular que siempre está presente en la mesa de los mexicanos y que usamos con gran asiduidad incluso para ponerlo en cosas que no vienen al caso el limón la inseguridad y la violencia que se viven en Michoacán han provocado un aumento en el precio del limón y es que desde hace años el crimen organizado empezó a extorsionar a los productores ya tiene muchísimos años que existe la extorsión del limón tiene ya alrededor de 2011 empezó y pues no ha parado porque llega un grupo y llega otro y llega otro y todos parece ser que están saliando de las cuotas los delincuentes exigen un pago a los limoneros a cambio de poder trabajar en paz en sus propias tierras o de seguir con vida no pueden abandonar sus empleos pues son el sostén de cientos de hogares esto los ha llevado a someterse a las reglas de la delincuencia pues ahorita siguen trabajando con sus puestas los campos siguen trabajando aquí en Monariza estamos empacando limón en Apachigan nos está empacando ya la tercera directa a las empresas de Apachigan porque usted se imagina todo lo que tienen que pagar de nómina y pues la gente ya se va a ir a la quiebra Michoacán sin duda es el estado líder agricultor en cosecha de limón de acuerdo con el servicio de información agroalimentaria y pesquera en los primeros 11 meses del 2022 se produjeron 765 mil 478 toneladas del cítrico las poco más de 70 mil hectáreas de cultivo de limón de Apachigan se encuentran con falta de riego de corte son 65 mil 600 toneladas las pérdidas son considerables para los bolsillos de los empacadores y distribuidores de limón para cobrar ya el peso por kilo es decir mil pesos por tonelada y eso ustedes tienen que entregar a ellos a la gente a los grupos ellos lo piden y pues se descuenta del precio que se paga a los productores y ya de ahí pues ya es lo que ellos nos están de acuerdo con productores del valle de Apatzingán son alrededor de 22 grupos criminales los que los acechan ante este panorama Cuauhtémoc Ramírez titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Michoacán indicó que no hay un reporte que haya parálisis del sector sin embargo la fiscalía estatal investiga el delito de extorsión denunciado por los agricultores quienes a duras penas distribuyen el limón que recorre 500 kilómetros para terminar en la central de abasto de la Ciudad de México de esto le hablaremos en nuestra siguiente entrega Michel Santiago Díaz Heraldo Media Group Oigan Uriel Carmón el fiscal de ese estado permitó un nuevo amparo por incomunicación y desaparición forzados el gobierno de la Ciudad de México lo está casi secuestrando esto porque por esta orden de arresto por encubrimiento y favorecimiento en su contra por la que fue recapturado al salir del Recursorio Sur ya ven que lo liberaron y aplicaron la misma que a Lunares que lo liberaron ya lo estaban esperando así como una nueva orden de arresto y vas de retache hijo así bueno bueno el fiscal está ahora vinculado siendo acusado por su presunta participación en el feminicidio de Ariadna Fernanda que fue en octubre del año pasado ya que se armó ahí un desastre entre la fiscalía de aquí y la de Morelos entonces pues bueno ese es un poco el accionar de la justicia en México y sobre este asunto diputadas de Morena estuvieron protestando justo por la liberación del fiscal de Morelos y dicen que no van a permitir actos de impunidad todo este rollo esto lleva algunos detalles pero nada más hay que hacer una pequeña acotación porque yo dudo mucho y no lo sé voy a hacer una especie de salto de fe dudo mucho que las diputadas estén enterados de los detalles del proceso y que nada más están haciendo hablar acá para ganarse unos cuantos puntos políticos diputadas de Morena en el Congreso Capitalino se manifestaron al exterior del Palacio de Justicia del Poder Judicial de la Federación esto tras la liberación de Aurel Carmona fiscal de Morelos recluido en una cárcel de la Ciudad de México las legisladoras Ana Francis López presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso Local y Xochitl Bravo de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas señalaron a los jueces involucrados manifestamos nuestro más profundo rechazo y total indignación su liberación fue determinada a partir de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a cambio de presentación para firma periódica semanal haciendo que el servidor público fuera puesto en libertad de inmediato esta determinación fue tomada por los magistrados y la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro y los magistrados Reinaldo Manuel Rey Rosas y Carlos López Cruz integrantes del décimo tribunal colegiado El fiscal fue detenido el 4 de agosto en Cuernavaca, Morelos es acusado de delitos contra la administración y procuración de justicia por el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda por ello nos pronunciamos total y completamente en contra y nos sumamos nos sumamos a las acciones que sean necesarias para lograr la justicia para Ariadna Fernández López así como para castigar a todos los cómplices por este feminicidio El viernes Ariel Carmona fue liberado minutos después ha prendido por encubrimiento por favorecimiento y permanecerá en el reclusorio preventivo varonil sur No es un fiscal al que se le traspapeló el folder no es un fiscal que actúa omisamente por incompetencia es claramente un criminal que teje una red de complicidades que teje una red de complicidades para encubrir no solamente este delito sino muchos otros Las diputadas reiteraron que no permitirán actos de impunidad que atenten contra las mujeres Feli Carnaya Heraldo Media Group Bueno, mis niños yo sé que hace un ¿qué fue? la semana pasada el viernes yo andaba muy amargado porque no habían inaugurado el Parque Astlán pero hoy la CDMX iluminará la Rueda de la Fortuna no el Parque Astlán en lo que antes era la fe de Chapultepec y esto debes saber ahí se encuentra Yesenia Santiago esto está en vivo y en directo ¿qué nada más? Hola, Carlos sí en este momento estamos escuchando a José Miguel Vejos presidente de Motangil México que ha dado apertura a este encendido de la Rueda de la Fortuna Astlán 360 que hoy precisamente va a estar encendido con los colores patrios y posteriormente con diferentes causas y celebraciones en octubre por ejemplo se iluminará de color rosa en apoyo a la campaña por la lucha contra el cáncer de mamá luego con los colores de la navidad también y bueno el encendido es el inicio de las pruebas de seguridad junto a otros 15 juegos que conforman la primera etapa que van a estar a prueba a finales de octubre o principios de noviembre es cuando se espera la apertura de esta primera fase del Parque Astlán que como sabes sustituye a la feria de Chapultepec que fue cerrada en 2019 y después en 2021 se anunció que sería la reapertura ahora bajo el control del gobierno de la Ciudad de México para la construcción del Parque Astlán en este momento lo que vamos a presenciar es el encendido de la rueda de la fortuna y vemos ahí por ejemplo a unos pequeñitos que por supuesto van a acompañar y que seguramente próximamente cuando sea la apertura formal van a ser los principales en disfrutar de esta atracción en el Parque Astlán en unos momentos seguramente escucharemos las palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batros Guardarrama que encabeza esta inauguración acompañada de su esposa y de su familia también está Marina Robles García que es la Secretaría del Medio Ambiente y se encuentra José Miguel Vejos como les comentaba el presidente Mota Enquil México quien está dirigiendo unas palabras y el director general del Parque Urbano Astlán Sergio Agua Miguel la Rueda de la Fortuna que estás viendo tiene una altura de 85 metros tiene un peso de 480 toneladas hay 40 cabinas y cada una tendrá capacidad para 6 pasajeros están equipadas con aire acondicionado y calificación y bueno se va a iluminar por las noches y cada visitante pues puede conectarse también por bluetooth parte de los acondicionamientos para que pueda escuchar música en este recorrido que sería de 20 minutos y bueno en estos momentos ya esperamos por supuesto las palabras del jefe de gobierno Martí Batres y de quienes acompañan por parte de su gabinete para hacer este encendido de la Rueda de la Fortuna Carlos si digo ya estábamos viendo en teoría la inauguración estaba agendada para el viernes 31 pero ya digo 6 días después se andan apersonando ahí para justo prender esta Rueda de la Fortuna que si no no hay otra en la Ciudad de México hay una en Puebla eso si sé en Puebla si tienes ahí tu ruedita de la Fortuna y toda la forma ya pero bueno creo que en León también ah bueno en León también ya pues es que ya nos estamos quedando atrás papi o sea ya si la CDMAX si a ver si León y Puebla tienen Rueda de la Fortuna y la CDMAX no es inaceptable la neta entonces pues tenemos ahí que andar este cotoriano estamos viendo las imágenes de Isidro Corro que también anda por allá y este digo nada más vamos a ver porque el arma tanto de jamón y nada más prenden la mendiga la Rueda de la Fortuna y se acabó pero bueno ya a ver que luego están las faramallas que se da aquí en la política de este país y más ahí con mi carnal de Motenhill que tiene que aprovechar sus minutillos el discurso que tiene enfrente al jefe de gobierno no todos los días se tiene enfrente a quien encabeza el gobierno de la Ciudad de México entonces a ver vamos a escuchar lo que dice mi carnal porque la neta a ver si vale un poco el entretenimiento como icono urbano pero también acompañar a nuestra ciudad en iluminar iluminar con los colores de cada una de las celebraciones que sean importantes para los chilangos y que pueda ser un motivo de orgullo de nosotros para poder atraer a visitantes del interior del país y del mundo muchas gracias jefe de gobierno muchas gracias a las autoridades es un gusto que puedan acompañarnos aquí cuenten con nosotros y seguiremos muy entusiasmados hasta la conclusión del parque urbano Aztlán muchas gracias jefe de gobierno muchas gracias por sus palabras licenciado José Miguel Bejos presidente de Mota en Gil, México y a continuación damas y caballeros escuchemos el mensaje que nos dirige el jefe de gobierno de la Ciudad de México maestro Martí Batres Guadarrama muy buenas noches muchas gracias a José Miguel Bejos a la empresa Aztlán agradezco la presencia de su familia de todo el equipo de los trabajadores hoy vamos a encender las luces de esta monumental en un contexto ustedes se enteraron que anoche encendimos las luces en el zócalo de la Ciudad de México ese encendido tradicional de las fiestas patrias que es festivo bueno de hecho teníamos prácticamente una fiesta ahí en 20 de noviembre y plaza de la constitución con mariachis danzantes y un encendido hermoso con figuras prehispánicas y los rostros de nuestros héroes y heroínas de la independencia en ese contexto vamos a encender otras luces en el poniente de la ciudad también nos van a ayudar a darle colorido festividad presencia ambiente a estos días de septiembre en la Ciudad de México y ahora vamos a aprender aquí 218 mil focos 218 mil luces vamos a aprender en unos momentos y con esto vamos a dar inicio a una historia que ya no va a parar porque no se van a aprender solo esta noche no se van a aprender solo en la temporada de septiembre y de fiestas patrias sino que se van a quedar prendidas estas luces no solo en el lapso que va a continuar todavía la obra sino que ya se van a quedar prendidas permanentemente como parte del paisaje urbano de la Ciudad de México de ese paisaje nocturno que da vida a una gran ciudad como es la nuestra la gran ciudad de México por su ubicación con sus luces la rueda de la fortuna podrá ser vista desde cualquier lugar de la Ciudad de México y durante el día también estamos como se ha dicho aquí en una meseta es un lugar más alto que el resto de la ciudad esta parte hacia el poniente y va a ser muy vistosa la rueda de la fortuna en efecto no se había hecho aquí rueda de la fortuna en el en el parque en los juegos de Chapultepec en otras épocas porque a un lado están los pinos y era la residencia oficial del presidente de la república pero ya no es la residencia oficial del presidente ahora los pinos es un parque cultural integrado al gran bosque de Chapultepec y en Chapultepec se está llevando a cabo el gran proyecto naturaleza y cultura con una serie de nodos culturales muy importantes entonces la nueva rueda la rueda de la fortuna que nunca pudo ser y ahora si va a ser se pudo construir también por ese cambio gracias a que el presidente despacha en palacio nacional ahora puede haber rueda de la fortuna en Chapultepec es un beneficio adicional de esta de esta época y de estos cambios en el parque que va a ser abierto pero con medidas de seguridad van a poder estar en un mismo momento hasta 15 mil personas y se espera que en un año puedan transitar por este parque tres millones de personas habrá juegos otro tipo de atracciones también atracciones de carácter cultural como un museo donde habrá pinturas muy reconocidas habrá también auditorio es decir va a haber en este lugar un punto muy importante para las mexicanas siempre ha sido el parque los juegos que han estado en esta zona han sido un punto para la recreación del pueblo de México y lo va a seguir siendo nos da mucho gusto que el día de hoy tengamos este momento simbólico emblemático y que tengamos además un gran parque de diversiones aquí en Chapultepec es decir no se murió la tradición de tener un parque de diversiones y no solo no se murió la tradición de tener un parque de diversiones sino que ahora ese parque de diversiones va a tener una monumental rueda de la fortuna que va a estar aquí para la diversión la recreación de las familias y de las personas de todas las edades que quieran venir a divertirse a Chapultepec nuestras felicitaciones y reconocimiento a la empresa a la empresa Azclan para decirlo en términos generales a ti Pepe muchas gracias gracias por todo el esfuerzo por todo el trabajo hoy se prenden las luces y luego vendremos otra vez ya que se abran los juegos va a haber aquí 40 cabinas muy modernas esta rueda de la fortuna nos recuerda un poquito al cablebus porque son son cabinas muy parecidas seguras compactas y por otro lado también pues va a haber otras diversiones y vamos a venir cuando ya se abra al público en general pero como ya hay condiciones de prender las luces el día de hoy se prenden las luces de la rueda de la fortuna que en efecto como se ha dicho será un ícono como el estadio azteca o como la torre latinoamericana íconos de la ciudad de México y aquí vamos a tener un gran ícono de la ciudad de México símbolo de recreación de cultura y de bosque muchas gracias amigas amigos felicitaciones agradecemos el mensaje del jeje de gobierno de la ciudad de México maestro Martí Batres Guadarrama y sin más preámbulo pasaremos al encendido de la rueda Aztlán 360 con un conteo regresivo a partir del 5 y participamos todas y todos juntos en esta noche y dice 5 4 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 ¡Cúpale al zapateado Isabel! ¡Tú sabes, cansada! ¡Cúpale al zapateado! 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 No, espérate, mira, hasta nos acercamos aquí, papi. Mira, dice C, J, C, ¿qué? C, D, A, C, D, M, X. Qué creativos. Palitos y bolitas. Vamos a mandar contratar ahí, güey, para que digan palitos y bolitas. Va a ser un poco raro, güey. Anúncies de aquí. Bueno, mis espincles, vamos a ir a un corte después de este padrísimo acto de iluminación. Regresamos. Ah, gracias a Yesenia e Isidro que andan por allá. Gracias, mi estimada. Y vamos a, este, bueno, a ver, vamos antes de irnos a un cortecillo, porque acá traen un asunto, ya aprovechando que Yesenia está en el lugar. Mi estimada Yesenia Santiago, que, este, ¿cómo anda el ambiente tan festivo, no? Ya hay súper iluminado allá en lo que era la Feria de Chapultepec. Carlos, pues todos observando, como te darás cuenta, justamente la Rueda de la Fortuna y los colores. Y la verdad es que sí, desde este lugar es imponente. Los colores muy bonitos, por supuesto, patrios, estamos en septiembre. Pero sí, todos están tomándose la fotografía, llevándose la historia para las redes sociales. Y, por supuesto, también las autoridades, el jefe de gobierno, Martí Batres, también tomándose la fotografía con su familia. Como lo dijo al principio, venía acompañado con todos ellos. Y también miembros del gabinete que están acá capturando este momento. Y como él ya lo ha mencionado, pues son las condiciones para prender las luces de la Rueda de la Fortuna, que no solamente se van a mantener ahorita, sino ya van a estar de fijo para ser un paisaje nocturno que dé vida a la Ciudad de México. Se va a quedar encendido y pues será visto desde cualquier parte de la capital, como él ya lo ha indicado, ya que estamos en un espacio también más alto que cualquier otra parte de la ciudad. Y bueno, resaltando parte de lo que él comentaba, no se había tenido una Rueda de la Fortuna antes aquí en la Feria, antes la Feria de Chapultepec, ahora el Parque Aslan. Y por supuesto, también acompañado de la amenidad de la música, así es como se está viviendo el encendido de la Rueda de la Fortuna, Aslan 360. Ese es el nombre oficial, Carlos. Hombre, muy elocuente. Gracias, mi estimada Yesenia. Gracias a ti, un saludo. Hombre, otra de vuelta. Y el otro que anda por allá también, Isidro, corre un poco más de lejitos, mi estimado Isidro. Oye, este... Ay, mira, bien hipnótico anda ahora, este... Caleidoscópica, muy, este... ¿Cómo se llama esto? Una, ¿eh? ¿Cómo la ves? Parísima, la gente está emocionada aquí a las afueras de lo que era la Feria de Chapultepec, aquí en Aslan Parque Urbano. Checa nada más cómo ilumina los colores, la estructura de esta Rueda de la Fortuna, 85 metros de altura. ¿Te imaginas traer una amiguita allá en las alturas y declarar tu amor? No, sería fabuloso, ¿eh? No, me imagino estar allá arriba. Mira, van a ser seis personas por cabina, hijo. También, o sea, salvo que tengas ahí paros con la gente de la entrada tan medio canijo que... No, no, yo creo que para todo... Va a tardar en girar de 15 a 20 minutos para disfrutar esta privilegiada vista de la Ciudad de México. Cielo despejado, va a ser impresionante verlo desde allá arriba, mi querido brother. Bueno, ya veremos, ya que sea momento, mi estimado Isidro, vamos a ver la logística en una de esas, este... Yo creo que ni se va a poder, pero bueno. Saludos, Isidro, y fuerte abrazo hasta allá del bosque de Chapultepec, hasta el Parque Aztlán. Y la inauguración, bueno, ni siquiera sin inauguración, el encendido de las luces de la Rueda de la Fortuna. Gracias, Isidro, fuerte abrazo. Igualmente, bye. Dale, ahí en los vídeos. Mi estimados, vamos a ir a un corte ahora, sí, con estas bellas imágenes. En el... ¡Ah, mira, está sonando el guapango de Moncayu! ¿O es el... ¿O es el danzón número dos? Cualquiera de los dos, ya no me acuerdo, ahorita les digo. Me gustaba que me acuerdo. ¡Corte! ¿Quieres asegurar tu coche y no sabes por dónde empezar? ¿Te preocupa que le pase algo y que no esté asegurado? No te preocupes más. Entra a Inter.mx, es fácil y rápido. Aquí puedes comparar precios entre las mejores aseguradoras del país y elegir el seguro ideal para ti. Yo ya contraté. Contrátalo tú también en Inter.mx. En las plumas del Heraldo de México, Dulce Galindo escribe en la columna de Fundación Andrade de las personas con discapacidad y dice que el trato diferente hacia ellas a menudo impide que desarrollen otras habilidades y la posibilidad de ser independientes. En 1960, un grupo de madres con hijos e hijas con discapacidad fundaron AMPRE, la primera escuela de educación especial en México. Han apoyado a 10.000 personas y desarrollado diversos proyectos. Estoy contento porque se ha aprobado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Soy opinión. Soy lo que creo. Soy la sedación familia. Soy la clase de historia. Soy nuestra canción. Soy lo que leo. Soy tu abrazo. Soy la vacuna, aunque duela un poquito. Soy el beso a mi novia. Soy lo que pienso. Soy el baile de los jueves. Soy mi gente. Soy mi chamba. Soy los viajes por carretera. Soy derechos y libertades. Soy la constitución. La corte contigo. En materia educativa hicimos cuatro compromisos básicos que estamos cumpliendo. Becas para estudiantes de familias pobres. Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia, para el mantenimiento de las escuelas. Nuevos contenidos educativos, científicos, pero humanistas. Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Prepárate para una experiencia única en Exma Heroes and Doers. Llevaremos la inspiración al siguiente nivel con Tom Brady, un ícono del deporte y el liderazgo. Tom Bileu, Arturo Elías, Vilma Núñez y más de 30 speakers con mentes brillantes, emprendedores audaces y expertos que compartirán sus secretos, estrategias y te inspirarán a ser un verdadero héroe de tu propia vida. Inscríbete ahora en www.exma.com.mx y asignate a www.exma.com.mx en Exma. Bueno, vamos con Mónica Meltis, la directora ejecutiva de Data Cívica. No queremos dejar de tocar este tema tan importante con ella porque, mi estimada Mónica, al final es un asunto de amplia relevancia nacional, ¿no? Hablar de cómo está el tema de la, este, hombre, de estos enfrentamientos o víctimas colaterales que se suelen tener en la vida nacional, mi estimada Mónica, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por venir. Oye, pues bueno, cuéntanos, ¿cómo ven el asunto desde Data Cívica, todo este tema? Pues mira, justo lo que les quiero contar es que acabamos de publicar una investigación que se llama PermisoParaMatar.org, en donde efectivamente lo que documentamos junto con Animal Político y París Martínez, un periodista, y muchos otros medios a nivel nacional, Amapola, Ladobe, etc. Lo que estuvimos documentando fue justamente una recreación de la violencia del Estado hacia personas, digamos, ahora sí que ni la deben ni la temen, ¿no? O sea, son personas que salían de su casa, con sus familias, a la escuela, etc. Y que, pues desafortunadamente las fuerzas estatales o federales, Policía Federal, Policía Estatal, Marina, Guardia Nacional, Sedena, las asesinaron o las desaparecieron forzadamente, ¿no? Entonces lo que vemos es justamente una sistematicidad en este tipo de violencia que pareciera que tienen a estas autoridades permiso para matar a personas que, pues, simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y lo que hemos documentado a través de esta investigación es que entre los años 2006 y 2022, o sea, desde que inició la declaración de la guerra contra el narcotráfico, e incluso dentro de este sexenio, en donde también se declaró que ya había terminado la guerra, hemos documentado al menos, por supuesto que es una mayor, pero lo que hemos podido documentar a través de esto, desde las investigaciones, que al menos hay 1.524 casos de desaparición forzada, asesinato y ejecuciones extrajudiciales cometidos directamente por manos de cuerpos de seguridad que tendrían que estar haciendo justo el trabajo de cuidar a la ciudadanía, ¿no? Y en realidad, un poco es la contranarrativa que queremos hacer de que estas personas, pues, en realidad, no eran justamente, digamos, entre comillas, daños colaterales, porque en realidad hubo directamente una... Entonces, un poco lo que queremos compartir con el auditorio es, en realidad, pues, qué tanto esta sistematicidad de la violencia del Estado continúa, y qué tanto nos han querido vender este argumento de que, pues, entre comillas, en algo malo andaban, o pues, algo tenían que ver con el crimen, y por eso les pasó lo que les pasó, ¿no? Lo que vimos es que reporteros de ocho estados del país fueron directamente a reportar casos, a reportear casos que nosotros en Data Cívica reconstruimos en una base de datos a partir de información de las comisiones, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones locales y, por supuesto, también de medios, y fueron a reportear y a preguntarle a las familias, pues, dónde estaba su familiar, ¿no? Y las historias son constantes, ¿no? Pues, iba con sus hijos en el coche, etcétera, los destruyeron y después los asesinaron, ¿no? Recomendamos. Muchas gracias, directora ejecutiva de Data Cívica, muchas gracias, y sin duda es un tema importantísimo, ¿no?, para entender cómo es el tema de las fuerzas de la seguridad en nuestro país. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Carlos, saludos. Otro fuerte regreso, y mis niños, vamos a dejarlos ir. Sean felices, nos vemos mañana. ¿Quieres asegurar tu coche y no sabes por dónde empezar? ¿Te preocupa que le pase algo y que no esté asegurado? No te preocupes más. Entra a Inter.mx, es fácil y rápido. Aquí puedes comparar precios entre las mejores aseguradoras del país y elegir el seguro ideal para ti. Yo ya contraté. Contrátalo tú también en Inter.mx. Clínica Dental, doctor Alfonso Hacescaso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano, número 104, Colonia de San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Hacescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Hola, soy Lucero Mijares y los quiero invitar a El Mago, Duis, en el Teatro Hidalgo, de viernes a domingo, María del Sol, Eugenio Montesoro y un gran elenco con orquesta en vivo. Corta temporada y nos vemos en el Camino Amarillo. Disfruta de la mejor lucha libre del mundo en la Arena México. Copa Independencia, eliminatorias 1 y 8 de septiembre. Final 16 de septiembre a las 5 de la tarde, en el marco del 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde también estarán los relevos increíbles con final suicida de cabelleras. Ángel de Oro, Volador Junior, Último Guerrero y Averno. Además, exponiendo sus máscaras Dragón Rojo Junior y Templario. Boletos en taquillas de la Arena México y por el sistema Ticketmaster. Disponible también en pago por evento. Boletos disponibles únicamente en balcón y gradas. En las plumas del Heraldo de México, escribe Melissa Moreno en el suplemento Cúpula de la fotógrafa contemporánea y artista activista Claudia Anduja, quien desde 1971 acompaña la lucha de los Yanomami contra la violación a sus derechos y en defensa de su... En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión.